Ok, estamos instalando las barras de la suspensión de una motoneta BS y es muy sencillo, para quitar se aflojan estos cuatro tornillos y salen solitas, no hay mucho problema para instalarlas, de regreso se quitan los cuatro tornillos, se meten las barras derechitas y se utiliza el tornillo, el mismo tornillo que se coloca para la llanta, para el neumático, la rueda para que las barras queden perfectamente alineadas y el resorte no esté trabajando torcido, sino que caiga de forma natural el resorte que llevan dentro las barras, de forma natural una vez que está esto alineado, el tornillo gira libremente solamente apretamos los tornillos se apretan los tornillos y eso es todo en general, para casi todas las motos es igual cambian las formas de los tornillos pero el proceso es similar para checar las alturas con el dedo, más o menos, tiene que quedar en la misma posición aunque no hay mucha diferencia si queda unas décimas de milímetro más arriba que el otro no es tan sensible como si quedara uno o dos milímetros arriba y si podría haber una variación en la tensión de las barras y obviamente entre más parejas estén las tensiones más preciso va a ser el trabajo de la suspensión bueno, eso es todo no dejen comentarios no me interesa su opinión bye